Más información, el año anterior se presentó y se aprobó un proyecto relacionado con el tema del transporte para los alumnos de la escuela agropecuaria, pero este año se inicia con una novedad que complica y mucho a muchas familias, tiene que ver con un aumento considerable en ese transporte. Hay una presentación nuevamente de una iniciativa relacionada con este tema a cargo de la concejal de Juntos, Graciela Agostinelli, con quien vamos a hablar. Graciela, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, buen día y buen día a toda la audiencia. Graciela, este es un tema del que te venís ocupando ya desde el año anterior, con la presentación de un proyecto que fue aprobado y hoy nuevamente el reclamo. Sí, exactamente. Este tema del transporte para la escuela agropecuaria es un tema que venimos trabajando de varios años, generalmente lo estamos presentando todos los años. Exactamente lo que se pide es que el ejecutivo municipal pueda colaborar con una parte, una ayuda económica que provenga del fondo educativo, que es mucho el dinero que entra anualmente, no tengo los números acá en este momento, pero es mucha la plata que ingresa del fondo educativo y esto es para la educación. Y por lo tanto lo que pedimos es que de ese fondo educativo se haga un aporte importante o todo el aporte para los gastos del transporte escolar para la escuela agropecuaria. Esto generalmente se pide anualmente. Lo que llama la atención es que el año pasado este proyecto fue aprobado por la comunicación número 2 del 22, exactamente, fue aprobado pero los padres sostienen que no se cumplimentó, que no los llamaron, que no se los comunicaron. Nosotros a mucha gente le pasamos la ordenanza donde fue aprobada y aprobado el proyecto, pero bueno, vos sabés que hay gente que tiene miedo de ir a reclamar porque se considera que si está aprobado se debe cumplimentar. Yo creo que no les corresponde a los padres que vayan a reclamar nada. El municipio, si lo aprueba, el HCD fue aprobado este proyecto por unanimidad, se debe cumplimentar. Los padres no tienen que ir a reclamar nada, se tiene que hacer, porque es lo que nos corresponde. En este momento a cada familia le sale 8.000 pesos el transporte mensual de cada hijo. Digo de cada hijo porque hay familias que tienen dos, que tienen tres. Y esto, te digo, aproximadamente son 100 chicos los que asisten, porque hacen dos viajes, que están asistiendo a la escuela agropecuaria. Es decir, los padres tienen el derecho a elegir la educación de sus hijos, ¿no? La escuela agropecuaria no tiene transporte propio, por lo tanto, esto pasa por los padres. Y bueno, el municipio creo que si nos interesa realmente la educación, tenemos que estar ahí presentes y cumpliendo con las ordenanzas que salen del HCD. Graciela, has estado en contacto con las familias porque ayer nos llevaba justamente la preocupación de una familia que tiene más de un hijo en la escuela y que ya estaban evaluando la posibilidad de que no continuaran. Sí, en realidad nosotros no podemos permitir que se interrumpan las trayectorias educativas de los chicos. Nosotros lo que tenemos que hacer es exigir que se cumplimente con la ordenanza que fue aprobada. En este caso volvemos a presentarla para este año. Y las familias, hay familias que obviamente que no pueden pagar con la crisis económica que estamos teniendo, crisis económica, cultural, social, etc., educativa, ¿no? Que estamos teniendo, no podemos permitir que los chicos dejen de ir a la escuela. Por ese motivo es que ahora a las 11 horas tenemos labor deliberativa, porque hay una sesión extraordinaria, ahora 12.30. Voy a pedir la incorporación de este proyecto porque hoy están iniciando las clases, los chicos hoy ya están en las escuelas. Entonces esto es urgente y estamos con familias que pueden perjudicar la continuidad de los chicos. Y esto también es grave para los chicos porque ya tienen sus compañeros, tienen sus grupos que vienen cursando otros años, son sus amigos, entonces yo creo que acá tenemos que estar presentes. Y esto es lo que estamos solicitando al Ejecutivo Municipal. Por supuesto que el control del micro también lo tiene que hacer la municipalidad, como corresponde, los requerimientos de habilitación municipal, todo eso también corre por cuenta del municipio que lo supervisen, ¿no? Y bueno, y respetar los derechos de los chicos y de la familia de elegir esa escuela. Por ahí decís, hay otras escuelas más cercanas, más cercanas a las familias. Bueno, pero la familia tiene el derecho de elegir la educación de sus hijos, así que... Y es una modalidad diferente y, por supuesto, los chicos también tienen derecho a elegirla. Los chicos, la familia. Y también es, o sea, la escuela agropecuaria, como vos decís, es una modalidad diferente y es una modalidad... Nosotros estamos rodeados del trabajo rural, del empleo rural, entonces me parece que esto hay que respetarlo y es una escuela que nos hace muchos aportes a la producción agropecuaria también. Y a la formación integral de los chicos, ¿no? Por supuesto. Graciela, te agradecemos muchísimo por la información y por la preocupación en este tema. Estamos a disposición como siempre. Sí, muchas gracias. ¿Sabés qué, Andrea? Quería agregar que otro tema que me preocupa, que estaba averiguando, es el tema de... Viste que en todos los gremios están trabajando con las paritarias, ¿no? Entre ellos, gremios docentes, que ayer ya hubo un acuerdo, bueno, muchísimos gremios. Pedirle al secretario del sindicato de los municipales, por supuesto que tiene que haber un aumento para los empleados municipales y por lo tanto el IPS debería aumentarle como corresponda a los jubilados municipales, ¿no? Que son muchos. Esta inquietud me ha llegado por un grupo de gente que es jubilada y por supuesto que ni siquiera se están tratando las paritarias. Entonces, poner este tema arriba de la mesa y empezar a trabajarlo. Es un pedido que nos están haciendo los jubilados municipales porque si no hay aumento para los municipales, el IPS por supuesto que no le hace el aumento a ellos, ¿no? Claro. Entonces, esto es un pedido también. Bien, gracias. Así que bueno, te agradezco mucho. Muchísimas gracias como siempre. Que tengas buen día. Gracias igualmente. Hasta luego. Que tengas un lindo día. Bueno, Graciela Agostinelli, concejal de Juntos, hablando de este proyecto que reiteran porque tiene que ver con la continuidad de las trayectorias educativas de aquellos alumnos que eligieron la escuela agropecuaria. Hoy sale 8.000 pesos por mes asistir a la escuela en el micro. No tiene micro propio. Y lo que se está pidiendo es que desde el fondo educativo, como decíamos ayer, destinado justamente a garantizar la educación, se pueda hacer un aporte para cubrir parte de ese gasto y que los chicos puedan seguir concurriendo a la escuela. Por otra parte, un reclamo a los sindicatos que representan a los municipales para que comiencen a tramitar la paritaria y así los jubilados municipales, que son los que más están reclamando, lo que en peor situación están pasando, puedan tener también un aumento.